Porque obviamente que si yo hago un planteo, como dice él, como dar una explicación, yo como parte de la institución policial, en el caso representando las instituciones de Cisacate, no quiero que entiendan, que a lo mejor la revolución que haga primero, es como que se entienda más la redundancia porque acá está todo tranquilo. Y voy a ser honesto, estos últimos días, en la reunión de una serie de hechos, yo tampoco creo que sea tan exagerado como por ahí el que se llaman los medios, en realidad viven de eso, están para eso y sigan muchos de estos. Nosotros nos prestamos para alimentar eso, medios radiales, periodísticos, me refiero, le vamos a dar así el plan de Word, digamos, pero por eso quiero yo me corresponde a mis instituciones, pero bueno, lo que respondemos, le doy mi concepto, en realidad lo que lo esté pasando, por qué puede estar pasando y qué es lo que estamos haciendo para eso. Porque el problema viene, porque fue en mi casa el problema que, porque yo no dejé entre cuatro chicos y ahí empezó el problema, para el cumpleaños de mi hijo. Entonces, como yo no lo dejé entre, después tiraron piedra a unas motos que había afuera, que eran de unos chicos de Jesús Madre, y bueno, un sobrino mío llamó a la policía y mi niño no vino, que no se vayan callados, se demoraron. Y bueno, después empezó todo ahí de que habían amenazado a los chicos que si los encontraban, los iban a agarrar en la calle. Y ya.